Era concepto relacionado con el desarrollo normal, de los mecanismos neurofisiológicos y dinámicos de las personas, los aspectos evolutivos y el conocimiento del desarrollo de patología. Para mí, eso, el desarrollo normal y el desarrollo de patología es súper importante. Uno puede tener toda la buena voluntad y hacer andar a caballo un niño, pero, si no sabemos lo que tenemos que esperar como desarrollo evolutivo de la patología, vamos a estar trabajando empíricamente. Y nosotros no queremos que la equina terapia sea empíricamente. ¿Por qué? Porque después queremos que la obra social nos lo cubra. Entonces, acá no hay nada empírico. O sea, lo que hay que hacer es a conocimiento. Y para eso hay que conocer patología y normalidad. Tenemos un medio que nos va a dar y nos va a prestar un montón de estímulos sensoriales, auditivos, olores. Todo eso hay que regularlo, usarlo, ¿sí? No es salvo a dar una vuelta, ¿no? Si lo hacemos como terapia. Si lo hacemos como recreativo, listo, bienvenido, sé. Pero no le cambiemos los nombres. No todos los niños con parálisis cerebrales tienen que usar esa montura. Tiene que ser cada uno de los... a cada uno de los pacientitos hay que evaluar cuál es la condición que necesita y cuál es la condición que tenemos que aportar para que la terapia sea efectiva. Entonces, analítico, mirando a todos los pacientes y a la familia y al entorno y hacer una integración de esto. Formas de describir la quinoterapia, ¿no? O sea, esta es una clasificación, pero no definitivamente nos tenemos que poner títulos o rótulos, sino a entender qué decimos cuando hablamos de pasiva, activa, algo predeportivo, algo que puede ser una terapia, no una terapia, una actividad ecuestre que es el volteo terapéutico, ¿sí? ¿Qué es la establoterapia? O sea, en realidad entender qué es lo que estamos haciendo. No sé si tanto los títulos. Los títulos a veces nos hacen decir lo que escuchamos y no lo que pensamos. ¿Verdad? Y está bueno pensar lo que estamos diciendo. Hoy en la actualidad, la Federación Escuestre Argentina, no se los digo a ciencia cierta porque no lo tengo confirmado, pero las disciplinas escuestres son muchas, son polos, saltos, endurans, patos, hay un montón, ¿no? Bueno, equinoterapia va a formar parte de una disciplina, de una disciplina ecuestre. ¿Cómo? Cuando el paciente va a competir, ¿sí? Que ya pasa la condición de paciente. Pero para poder llegar a tener todas las asistencias necesarias para competir, como puede ser un ruble riendo, un estribo más acomodado que otro, una montura determinada, bueno, todo eso fue lo previo que la terapia pudo decir que necesitaba para poder llegar a hacer una monta, que pasa a ser deportiva, ¿sí? Que pasa a ser para y cueste. Existen fundamentos, pero la terapista ocupacional le va a poder poner sus fundamentos a la terapia. Yo, kinesióloga, voy a poder aportar ciertos, voy a poder aprovecharme de ciertos fundamentos científicos como kinesióloga. El profesor de una escuela especial va a poder también, pero en la literatura se repitió y se repite, y yo digo que es un caballito de batalla, hablar de algunos principios que son como los más fuertes, ¿no? Que de los de ahí uno después puede hacer un montón más de descripción. ¿Qué son? La transmisión del calor corporal, ¿por qué? Porque el caballo tiene dos grados más de temperatura que nosotros. Entonces, una de las, no teoría, una de las demostraciones es que si nosotros montamos a caballo a pelo, esa transmisión de calor se traduce a nuestras piernas, ese calor puede generar algo en nuestro cuerpo. Ahora, son fundamentos que después hay que ver cómo los implementamos. Se sabe que un chico con espasticidad, con una retracción, con un tono fuerte muscular, el calor puede llegar y la movilidad constante puede llegar a mejorar una mejor elongación de sus piernitas, una mejor plasticidad en el uso neuronal muscular para que pueda regularse las posturas. Bueno, pero hay que ver cómo, porque nosotros no subimos a chicos a pelo, entonces hay que ver cuánto le ponemos de material entre el caballo y el chico. Hay que ver si ese material mejora la postura o descalifica la postura del paciente y hacemos que aumente más todavía el patrón. Hay mucho de técnico para aprender, mucho de técnico para aprender. Entonces, el fundamento, bárbaro, el principio terapéutico genial, veamos cómo lo vamos a usar. La transmisión de impulsos rítmicos, que sí, el caballo al paso transmite porque eso se escondió, se registró, genera la misma cantidad de impulsos que pasan a médula, desde pelvis a médula y de médula a cerebro, que cuando nosotros caminamos, que cuando nosotros caminamos. Y yo digo, y no es lo mismo la marcha de un niño de tres años que la marcha de una a una. Los impulsos varían, entonces también a la hora ven que si yo quiero usar solamente ese principio terapéutico, tengo que tener muy en cuenta la velocidad del caballo, el tamaño del caballo, el tamaño del chico, la postura que tiene que estar sentado. Cuando uno empieza a tener todos esos conocimientos en la cabeza, elabora las terapias. ¡Gracias!